Cuando tú entregas medidas generales para todo el país, tienes la obligación de hacer diferencia, porque dependiendo de la situación de las distintas comunas, son las medidas que se tienen que aplicar. Así que, por lo tanto, esta carta le está diciendo al ministro que pueda tomar en consideración lo que le estamos pidiendo, pueda revertir las medidas. Y, por supuesto, este es un gobierno que escucha, es un gobierno que atiende lo que nos han manifestado los alcaldes, lo que nos han manifestado algunas autoridades, algunas personas, y en conversaciones y discusión con el Ministerio de Salud. Ese permiso especial transitorio para el día 18, 19 y 20 de septiembre va a excluir a aquellas comunas que hoy día estén en paso 1, es decir, que estén hoy día en cuarentena. Bueno, me parece bien. Primero, qué bueno que hayan rectificado, porque era una medida inconsulta, una medida que no le preguntaron a los alcaldes, no le preguntaron absolutamente a nadie, y tienen que entender que el país es distinto, está dividido por regiones y no todos están en las mismas condiciones. Entonces, tomar medidas de una para todos no era lo correcto. Ahora, qué bueno que rectificaron, porque nosotros lo único que pensamos es salvar la vida de las personas. Esto no es hacer gallitos, no, esto es actuar en conciencia, actuar de acuerdo a los acontecimientos y a cómo está cada comuna, porque son todas diferentes. Así que, por lo tanto, me alegro por la gente, principalmente por la gente que es la que ha tomado esta medida de muy buena manera. Gente que levantó la voz, gente que reclamó, que dijo que no podía hacer. Bueno, nosotros la jugamos, conversamos, enviamos una carta al ministro, se sumó mucho más, muchas más autoridades, y creo que hoy día es el resultado de habernos unido en contra de una medida que consideramos que era lesiva para la salud de las personas.